Nubia es una de esas empresas que tiene muy clara su estrategia. Sacar un teléfono con el Snapdragon más nuevo a un precio competitivo y poquito después hacer una versión con el top de todo lo que encuentre a un precio menos restringido, según esto, para profesionales. Y como hace poquito vimos el Red Magic 7, que alcanzaba temperaturas que literal podían quemar, vamos a ver si lo solucionaron en esta nueva versión y si vale la pena ya para sustituir a mi Poco F2. Bienvenidos de nuevo, yo soy Claudio y esto es De Cero a Tech. Creo que la manera de operar de Nubia es interesante. Hacen un teléfono y lo sacan al mercado por un precio muy competitivo y luego se ponen a escuchar a sus opiniones para ver qué ajustar para la versión Pro. Y el Red Magic 7 Pro es justo eso, un listado de los principales, bueno, de algunas quejas del Red Magic 7 pulidas y con un precio más alto. La caja es muy similar a la anterior, mismo tamaño y mismo tipo de dibujos, pero en vez de tener un color mate como la normal, tiene un efecto tornasol, como para declarar que es un mejor producto. Al abrirla podemos encontrar lo mismo que en el anterior. Primero una cajita con el mismo color tornasol, que tiene el pin para el sim, la papelería y una funda de TPU. En este caso es completamente transparente, que la verdad prefiero, porque esconde menos el diseño del teléfono. Luego veremos qué tan necesaria es, porque en el Red Magic 7, si no se la pones, te puedes quemar. Después tenemos el cable USB-C a USB-C, igual de mucha calidad. Y también incluye su cargador de 65 watts, que es el tope de carga en la versión internacional. En general, lo mismo que la versión normal. Si vamos al diseño, esta vez tenemos la tope, la versión Supernova, que viene con 16 GB de RAM y 512 de almacenamiento. Suena mucho, pero si recordamos la versión tope del Red Magic 7, tenía 18 GB de RAM. Creo que se dieron cuenta que era demasiado, y le bajaron a una cantidad más obvia. El almacenamiento es UFS 3.1, y nos dio uno de los mejores resultados con lecturas de más de 1000 Mbps. Y como todo tope de gama, no tiene lugar para microSD. El diseño de este modelo es bastante llamativo. Nada de diseños sobrios o desapercibidos. No niega su corazón gamer. Y es que, como puedes ver, la parte del rededor es transparente, y deja ver algunas cosas. Principalmente el ventilador de 20.000 revoluciones por minuto, con RGB para agregar más frames. Lo demás son simples letreritos con algunas especificaciones. Un cambio importante es que ya no es todo de cristal. Ahora incluye una columna de aluminio para ayudar a disipar el calor del Snapdragon 8 Gen 1. Esto para solucionar el principal problema de la versión anterior, que se calentaba a casi 60 grados. Literal, temperaturas que pueden quemar. Ahora no. Con esta nueva placa, el calor se distribuye mucho mejor, y apenas alcanza 43 grados después de las pruebas de estrés. Y se ve en la estabilidad. El anterior tenía un 91% de estabilidad, que no es mala, pero es muy comparable con teléfonos que no tienen un sistema de ventilación activo. El Pro, en cambio, se queda en 98.1%, que es un número casi perfecto, con lo que queda claro que sí solucionaron el problema. Otra cosa que cambió fue la pantalla. Las dos son de OLED de 6.8 pulgadas, pero el normal tiene un modo de 165 Hz y 700 nits, y el nuevo se queda en 120 Hz y 600 nits, que entre uno y el otro es muy complicado notar la diferencia, incluso cuando están juntos. Pero esto va relacionado a la cámara frontal. El anterior tenía dos marcos enormes, que más bien nos recordaban a teléfonos de hace 5 años. No tiene perforaciones en la pantalla, pero la cámara y los sensores están en el marco superior, y esto hacía al teléfono enorme. De hecho, no ocupo ni el Game Series X2 original, ni el Razer Quiche. Este ahora viene con la cámara escondida detrás de la pantalla, una tecnología que no se ha visto en muchos teléfonos. Es de solo 8 megapíxeles, y puedes ver que hace que las fotos y el video de esta cámara se vea lavado y borroso, como el laptop chafa. Pero a cambio, el teléfono es más chiquito y llega a entrar en los dos controles que lo probamos. Esa era una de mis principales quejas. Quiero una pantalla sin perforaciones, pero tampoco quiero que el teléfono sea tan grande. Y, como no me importa la cámara frontal, yo creo que es un buen sacrificio. Las cámaras normales son idénticas a la anterior. La principal wide con 64 megapíxeles, ultra wide de 8 megapíxeles, y macro de 2 megapíxeles. En general, tienen buen performance cuando hay mucha luz, pero al tener lentes más chicos, sufren con condiciones un poquito más oscuras. Pero tienen un modo de noche que la verdad funciona mejor de lo que te esperas. Y tienen bastantes modos de video, incluso HDR. Pero, sigue siendo el punto más flojo del teléfono comparado con la competencia. Las bocinas son estéreo, pero la versión Pro agrega una perforación adicional en el marco de arriba, que hace que el efecto estéreo suene completamente parejo, en vez de sonar menos fuerte una que la otra. Y son bocinas muy buenas en general, con mucho volumen y con el sonido muy equilibrado. Nada de qué quejarse. Incluye un conector de audífonos, que parece broma, pero siempre caigo en situaciones donde lo termino usando. El teléfono tiene 3 micrófonos, con la idea de mejorar el audio si estás en una conferencia mientras juegas. El sensor de huellas digitales es muy bueno. Está debajo de la pantalla y es muy rápido, y en todas las pruebas no nos dio ningún problema. Los botones de encendido y de volumen están ahora del mismo lado y en una posición más central. Aunque, iguales sí te estorban si pones tu teléfono en un clip. E incluye los mismos triggers por toque que la versión normal. Incluye también el switch para activar el modo de consola. La taza de lectura sube también a 960 Hz, de la ya excesiva 720 de la versión normal. El puerto es USB-C 3.1 y tiene la opción de salida HDMI, que es raro en los teléfonos de este precio. Y la verdad, no entiendo por qué no la incluyen todos. Es la mejor manera de convertir tu teléfono en un switch, con la opción de jugar en una pantalla grande. Ojalá Xiaomi y Oppo empiecen a ponerla. Y ahora hablemos de la pila. Esta sube a 5000 mAh, que son 500 mAh más que la versión normal. Pero tiene problemas graves porque lo dejé durante toda la noche desconectado. Sin SIM, sin Bluetooth, solamente conectado por Wi-Fi y obviamente con ninguna aplicación corriendo. Y bajó 10% en 11 horas, más o menos. Suena poco, pero como referencia hice lo mismo con el Red Magic 7 y bajó literal 0% en el mismo periodo. Exactamente los mismos parámetros. ¿Algún problema hay en el software que tienen que pulir? Y al jugar pasa lo mismo. El 7 Pro destroza su pila a más o menos 25% por hora. Se está extrayendo todo el performance del Snapdragon, pero es un gasto extraño y excesivo. Les puedo asegurar que hay algún problema en el software. Ojalá no vio la solución, porque en mis consultas digamos que ellos dicen que no hay problema. Normalmente no espero esto de una pila nueva, así que instalé AccuBattery Pro para monitorearla. Y después de un par de días, calcula que solo le queda la mitad de la vida útil. Como si llevaras usando el teléfono más de un año. Y checa otras reseñas, porque los que realmente lo han probado reportan el mismo problema. El teléfono viene con Android 12 y la capa de personalización llamada Red Magic UI 5.0. Y la verdad es que no hace mucho. Es un Android muy pelón, que funciona, pero le faltan ciertas funcionalidades. Por ejemplo, en el modo predeterminado, no tiene el típico jalar desde abajo para mostrar todas las apps. En vez, las avienta todas en el escritorio más tipo iPhone, que no suena tan mal hasta que te das cuenta que entonces no tienes manera de buscar las aplicaciones. Eso sí, no hay mucha basura. Las únicas apps mencionables son un navegador llamado Next to World y una aplicación de manual, y una para configurar su hardware externo. Y todas se pueden borrar. Lo que sí tiene especial, que es normal en los Red Magic, es su modo consola. Básicamente, al activar el switch adicional, la interfaz del teléfono cambia a un modo enfocado 100% en los juegos. Lo puedes usar simplemente como un lanzador, pero también te da opciones adicionales, como cambiar la tasa de lectura de la pantalla, prender el ventilador y muchas opciones más. Y esta se extiende a los juegos, donde te permite agregar una ventanita con detalles del performance, ajustar el brillo, refresh rate, comenzar a grabar, subir o bajar el performance entre tres modos. Muy útil para conservar la pila. Y hasta agregar plugins para mejorar tu experiencia de juego. Ahora sí, que hay muchísimas opciones para enfocarte en los juegos, que la verdad hacen una gran diferencia con los teléfonos normales. Ahora sí, que todo lo que le falta en el Android normal, lo compensa con opciones que tienes para jugar. En lo correspondiente a pruebas sintéticas, la verdad es que no hay mucha diferencia entre los dos teléfonos. Tanto en AnTuTu, como en Geekbench, como en 3DMark, tienen un empate virtual. A veces a favor de uno, a veces a favor del otro. Y siempre dentro del margen de error. Ahora sí, que en performance sintético, no hay ninguna ventaja entre el Pro y el normal. La única diferencia importante es la que mencionamos antes, la estabilidad. Esta la probamos con Wildlife Extreme. Y aquí el sistema de enfriamiento del Pro, lo deja con un increíble 98% contra 91%. Lo que quiere decir que no baja su rendimiento. Y lo mejor, es que tampoco sube tanto su temperatura. Empezamos probando Call of Duty Mobile, donde se configura automáticamente con la calidad más alta, pero el framerate alto. Obviamente le subimos el framerate a max, pero por la manera en la que limita a Call of Duty los frames por dispositivo, y está topado a 60. Absurdo, porque seguro llegaría a 120 como los teléfonos que sí lo habilitan. No entiendo por qué no dejan simplemente todas las opciones para todos los teléfonos. Ahora sí que es cosa tuya, si te gusta jugar a 15 frames pero con máxima calidad. Eso sí, en el Red Magic 7 Pro, el juego corre a 60 fijo, sin ningún bajón en el performance. Incluso puedes activar todas las opciones adicionales y no baja ni un frame. En serio, lo único que le falta es la opción para 120 frames. Lo siguiente fue probar con Genshin Impact, ya que así nos da muchas más opciones y nos deja empujar el teléfono al límite. Aquí, aunque empiece en el setting medio y a 30 frames, que lo corre sin problemas y sin forzar mucho al teléfono, ni siquiera se calienta, pero puedes subirle a máxima calidad y a 60 frames, y sigue corriendo perfecto, no importando en qué área te encuentras. Solo tuvimos un pequeño alentamiento durante la pelea, donde bajó a 50 frames, y si no fuera porque revisé el video y está el contador en la pantalla, no lo hubiera notado. Y gracias a la ventilación, el performance no va a ir bajando como en otros teléfonos con el Snapdragon 8 Gen 1. Fortnite también es uno de los juegos que te da un poquito más de libertad en los gráficos. Arranca ya en modo Epic, pero limitado a 30 frames. Lo cambiamos a 60 y subimos la resolución del 3D a 100%, y se queda pegado como estando. Es importante mencionar que siempre lo usé en el modo balance, o medio en las opciones de performance. En ningún momento lo subí al modo rise. Eso sí, si lo bajas a echo, el impacto es muy fuerte, pero te va a durar más la pila. En resumen, igual que la versión normal, no hay teléfono con mejor performance que estos dos. Es increíble lo que puede hacer el Snapdragon 8 Gen 1 cuando no tiene que limitar su temperatura. Sí, obviamente necesita tener un ventilador, que suena mientras juegas, pero tiene un tono muy bajo que no molesta. Y si te pones audífonos, ni siquiera lo vas a escuchar. Pasemos ahora a las pruebas de emulación. Vamos directo con las consolas más pesadas. En el PlayStation 2 con AFR-SX2 pudimos subir God of War 2 hasta 5X, y funciona perfecto durante el juego. Pero hay transiciones o videos donde se alenta, pero muy poquito. Apenas lo puedes ver en el contador. Si no te molestan, puedes jugar con esta resolución. Pero si quieres un framerate fijo, lo puedes bajar a 4X, que ya es más resolución de la que soporta la pantalla. Pero tuvimos dos incidentes. El primero es que, igual que el Red Magic 7, en esta versión Pro, tampoco funciona la captura de pantalla con este emulador. Desconozco por qué, pero apenas presionas grabar, se alenta ridículamente. Y apenas dejas de grabar, funciona bien. Todas las capturas las tuve que hacer con la salida HTML. Contacté a Red Magic por Twitter acerca de este problema, y dicen que lo van a solucionar para la siguiente actualización. Pero lo dudo mucho, porque en el normal sigue teniendo el mismo problema. El segundo fue que, mientras estaba jugando Shadow of the Colossus, conectado por HDMI a la tarjeta de captura, de repente se reinició el teléfono. Literal de la nada. No sé si fue un problema de software, o sobrecalentamiento, que lo dudo, pero pasó. Eso sí, no se volvió a repetir el problema en el resto de las pruebas. En GameCube, empezamos las pruebas con Mario Sunshine, como siempre. Y no hay límite. Puedes subirle a 6X, que es más o menos lo equivalente a 4K, y el juego corre sin problemas. Incluso automodelista, que suele ser mucho más pesado, incluso que algunos juegos de Wii, corre perfecto al máximo de resolución, solo con los alentamientos normales del juego. Y como corrió tan bien, igual lo dejé en 6X para probar el Smash de Wii, y sin problemas. En este caso se hará alentamientos en los menús, pero una vez que empiece el juego, corre a 60 fijos, sin problemas. Sí, esto calienta mucho el teléfono, pero bueno, para eso compras un teléfono gamer, hermano. Para ver también emulación de 3DS con Citra MMJ, y Super Mario 3D Land, lo podemos subir hasta 4X sin problemas. No te diría que es 100% estable, pero con muy muy poquitos alentamientos, que más bien son normales del emulador. Cualquier otro juego debe correr sin problemas. Y para terminar las pruebas de emulación, probamos esta vez God of War, pero en PSP. Y es increíble, pudimos subir el juego a 10X, que es la máxima resolución, y sigue siendo jugable. Eso sí, si quieres que corra a 60 fijos, creo que la resolución correcta es 8X, pero igual, ya es mucha más resolución de la que te da el teléfono, así que no hace mucho sentido. En resumen, es una máquina de emulación, no hay nada que no pueda correr. Ahora sí que ya toca el techo de lo que hay en Android. Esperemos que no falte mucho para tener emuladores decentes, de Wii U y de Vita, porque casi seguro que este teléfono los podría correr. Y bien, ya para cerrar el video, veamos cuánto cuesta. El precio oficial en dólares empieza en $799, y costó un poquito más de $19,000 pesos ya con el envío por AliExpress. Si lo quieres, te recomiendo comprarlo por ahí, porque intenté primero en la página oficial, y te clavan $200 adicionales de envío, que es mucho más de lo que cuesta. El Red Magic 7 Pro es casi $200 más caro que la versión normal, pero definitivamente mejora en muchas áreas. Se siente como un producto más premium, y sigue siendo un precio muy competente contra los topes de gama de otras marcas que pasan los $1,000. Pero, el performance contra el Red Magic 7 normal es básicamente el mismo. Lo único que me preocupa son los detalles. El más importante, el de la batería. Estoy seguro que algún problema tiene el software. También, la captura de pantalla en AESR-SX2, y el reinicio que tuvo de la nada, que esperamos, solo sea un evento esporádico. Pero es un hecho. Son detalles que no sabemos si se solucionen con la actualización, porque Red Magic no suele darle mucho seguimiento a sus teléfonos. Y bueno, ¿me lo quedo como teléfono principal o no? La verdad es que no lo he decidido. Necesito que solucionen primero el problema de la pila, porque, como está, no puedes estar tranquilo de que no se te vaya a acabar cuando estás en la calle. Esperemos que lo arreglen. Mientras tanto, seguiré buscando. No olvides checar la reseña de la versión normal o la comparativa que hicimos con el S22 Ultra. Ojalá puedas también dejar un like y suscribirte para más contenido. Recuerda, juegos retro, tecnología moderna, de cero a tech.